Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del octavo capítulo de Todo por mi hogar, temporada 1. Este capítulo comienza con Orhan y Asiye frente a las ambulancias, donde están suministrándole oxígeno a Kadir o Meriemel, ellos están muy preocupados y en ese momento llegan Sengul o Gulyania y Vike, Orhan empieza a culparse mientras abraza a Asiye, pero su esposa le pide que no diga eso, segundos después Kadir despierta y lo primero que hace es preguntar por Meriemel, ninguno es capaz de responderle, él con mucha dificultad se levanta y baja de la ambulancia, Kadir empieza a gritarle a sus hermanos que despierten y Orhan intenta tranquilizarlo, mientras tanto en el hospital Nebahar y Susan se quedan solas en la sala de espera, ya que Melissa ha ido a acompañar a Harika al baño de damas, ella con lágrimas en los ojos le dice a Susan, mira lo que nos has hecho, destruiste nuestra familia, ella molesta responde, no puedo creer que seas capaz de decir algo así en este momento, ella dice, la razón de todo esto eres tú, de lo contrario no habría llamado a Kenan para contarle todo, ella sorprendida pregunta, ¿lo llamaste? Ella dice que sí y Susan responde, entonces tú eres la causante de este accidente, ella dice, no te atrevas a culparme, en ese momento llega Doruk y muy preocupado abraza a su madre preguntando, ¿cómo está papá? Ella responde, aún no lo sabemos. Regresando con la familia Eren los vemos a todos aún muy preocupados, ya que Mel y Omer no han despertado, Orhan cae al piso completamente destrozado y Kadir sigue diciéndoles a lo lejos a sus hermanos que por favor despierten. Segundos después, el paramédico les informa que afortunadamente ambos han despertado y todos los saludan muy emocionados. Nuevamente en el hospital, vemos que la doctora sale del quirófano y les informa a Nebahar y sus hijos que afortunadamente Akif está estable, ellos se abrazan aliviados, pero desafortunadamente la doctora también aprovecha para informarles a Susan y a su hija que no lograron salvar a Kenan. Ellas quedan impactadas. Harika empieza a gritar y a llorar muy desesperada, mientras Doruk intenta consolarla. Días después en el granero, están los hermanos Eren reunidos con su tío Orhan, quien les está instalando una pequeña calefacción para que no sientan tanto frío en las noches. Kadir le dice que no debe preocuparse, ya que prontamente se irán de allí. Él pregunta, ¿consiguieron un nuevo lugar? Asiye responde, cerca de donde vive Cebajat hay varios lugares en alquiler. Había uno económico, pero desafortunadamente ya lo ocuparon. Gané 5 mil liras por ganar la competencia de canto y con ese dinero pensamos pagar el alquiler en otro lugar. Sin embargo, todo está muy costoso y no sabemos qué hacer aún. Kadir añade que empezará a trabajar en las noches en la obra y Omer dice que también podría trabajar en las noches en un parqueadero. Orhan se niega y dice, creo que es mejor si vendes pilaf. De esa manera no regresarás en las madrugadas a casa. Yo puedo entregarles el carro que uso, solo que deben hacerle algunos arreglos. Asiye le entrega el sobre con las 5 mil liras y responde, entonces hemos tomado una decisión. Lo correcto es arreglar el auto primero, conseguir más dinero y así podernos ir a una nueva casa. Todos están de acuerdo. Un camión llega a la entrada de la casa de Orhan y Zengul. Unos hombres empiezan a bajar varios electrodomésticos, entre ellos un televisor, un computador, una tablet y varios más. Ivy y Kei Oguljan le agradecen a su madre por los regalos, ya que Zengul ha pedido un gran préstamo en el banco para poder comprar todo eso, ya que confía en que Neva Had le entregará el dinero que le corresponde por cumplir con su parte del trato. Harika llega al colegio en compañía de Doruk y Melisa, quienes intentan ayudarla con todo lo que necesite. Oguljan y Asiye se encuentran con ella antes de entrar al salón de clases y le dan sus condolencias. Doruk se queda sola hace un momento con Asiye y le dice que la profesora Filiz le pidió que le hiciera un par de preguntas más para conocerla mejor, ya que la tarea ha quedado incompleta. Asiye acepta reunirse al terminar las clases. En la casa de Atacul vemos a Neva Had cuidando de Akif, quien aún se está recuperando después del accidente. Él se aprovecha de esto para acercarse cada vez más a Neva Had y ella acepta su abrazo, mientras él le pide perdón. Berg se reúne a solas con Melisa en el colegio, él le entrega una pequeña caja y al abrirla, Melisa se da cuenta que se trata de un hermoso collar, el cual siempre había querido comprar. Ella le agradece por recordar sus gustos y estar siempre pendiente de ella, pero le dice que no puede aceptarlo, ya que de ser así se estaría comprometiendo con él y en realidad solo lo quiere como amigo. Melisa se va y Berg queda muy molesto, él lanza al suelo la caja y vemos que a lo lejos está Ibique observando a escondidas. Ella presenció todo lo ocurrido. Luego, Asiye y Ibique hablan en el baño de damas, ella le cuenta sobre lo ocurrido entre Berg y Melisa, pero Asiye no se muestra para nada interesada en esa noticia. Ibique se va y Asiye se queda observándose un momento en el espejo. Ella recuerda cuando Doruk soltó su cabello y le dijo que así se veía mejor. Ella sonríe y se suelta el cabello. Un tiempo después, vemos a todos entrando nuevamente a clases después de su hora de descanso. La única que se queda en la cafetería es Harika, quien se siente aún muy triste. Kadir se acerca a ella y le entrega una taza de chocolate caliente, ya que ella siempre pide eso. Harika le agradece y él dice, puedo entender lo triste que estás. Nuestros padres fallecieron hace poco y nos sentíamos muy mal. Todavía estamos tristes, pero de alguna manera hemos encontrado la forma de mantenernos en pie. Sé que tú también la encontrarás. Ella, conmovida, responde, no tengo un hermano en quien confiar. Él solo se queda en silencio, recordando cuando Orhan le contó que Homer es hijo de Susan. Y se va. Nebahat ha decidido regalarle varios vestidos elegantes a Zengul, los cuales están prácticamente nuevos. Ella hace esto, ya que al parecer ha decidido perdonar a Kif y él le ha dicho que deben mantener contenta a Zengul, pues es la única persona que sabe la verdad de todo lo ocurrido. Nebahat sale un momento de la habitación a buscar unos trajes de hombre para que se los entregue a su esposo. Zengul se queda pensando, entiende que Nebahat solo quiere comprar su silencio y que de hecho no le dará el dinero esperado. Ella se preocupa mucho, pues ahora tiene una deuda muy grande que pagar. Las clases han terminado y vemos a Doruk y Asiye caminando juntos por un parque que queda justo frente al mar. Él empieza a decir que el clima es muy agradable y que la vista es muy hermosa, en especial porque ella está allí. Asiye, un poco confundida, dice, ¿qué está sucediendo? Desde que llegamos de la competencia te has estado comportando de forma extraña. Él responde, es cierto, fue porque juntos viajamos a Ankara y tuvimos aventuras por el camino. Además, obtuvimos la victoria. Es por eso que quiero que tú y yo seamos. Asiye, nerviosa, lo interrumpe y pregunta, ¿amigos? Él, algo inconforme, responde, sí, exacto, ¿qué opinas? Ella dice, me parece bien. Ambos se sientan en el césped y él dice, he notado que te soltaste el cabello. Ella responde, en realidad fue porque perdí mi moño para el cabello. Él solo la mira y dice, no he pensado minuciosamente las preguntas, así que debemos improvisar un poco. Ella está de acuerdo y él sigue diciendo, te diré algunas palabras específicas y tú deberás responder lo primero que pienses al respecto y cómo te hacen sentir. Doruk graba la conversación en su celular y empieza diciendo, ¿color? Ella responde, amarillo. Él dice, temporada. Ella responde, primavera. Él dice, la mía también. Ahora una flor. Ella responde, tulipanes. Él dice, felicidad. Ella responde, la familia, mis hermanos. El nervioso dice, amor. Ella responde, pensativa, cantar. Él, confundido, pregunta, ¿a qué te refieres? Ella responde, siento como si me enamorara cada vez que lo hago. Por eso amo cantar. Él pregunta, ¿nunca te has enamorado? Ella responde que no. Él se queda en silencio por un segundo y luego sigue preguntando, ¿cuál es tu dulce favorito? Ella responde, el algodón de azúcar. Él ríe y pregunta, ¿en serio? ¿cuántos años tienes? Ella responde riendo también, me encanta, pero tienes razón, es mejor que la profesora no se entere de eso e intenta tomar el teléfono de Doruk para borrar la grabación. Él la detiene y accidentalmente ambos se toman de la mano por un momento. Asiye se pone nerviosa y dice, creo que ya debo irme a casa. Él responde, está bien, entiendo. En la noche, Zengul y sus hijos están reunidos en la habitación de ella. Zengul le enseña a su hija toda la ropa que ha traído y dice que quiso comprarle todas esas cosas. Ahí vi que se sorprende, ya que son de marca. Yoguljan pregunta, ¿cómo pudiste comprar todo eso? Ella responde, pasé por el bazar. El hombre que estaba vendiendo allí me hizo un gran descuento. Él no queda muy convencido con esa respuesta. Al mismo tiempo vemos a Orhan o Mary Kadir llegando al lugar donde venderán pilaf. Su tío ha decidido acompañarlos los primeros días para que entiendan cómo es el movimiento de los clientes en la zona. Poco tiempo después, él se va con Kadir, ya que él irá a trabajar a la obra. Cuando Kadir llega, uno de sus compañeros le enseña el vestier y le dice que el casillero de su padre aún tiene sus pertenencias. Si desea, puede utilizar su casco y ropa. Kadir, muy conmovido, responde que sí. Tiempo después, Omer y Kadir llegan a casa después de una larga y productiva jornada laboral. Omer le dice a Sille que ganó 250 liras hoy y ambos emocionados guardan el dinero en un frasco de vidrio para ir ahorrando todo lo que ganen. Kadir se da cuenta que Mel está durmiendo y le pregunta a Sille por qué el calentador está apagado. Ella responde, Sengul me pidió hacerlo, ya que gasta mucha energía. Omer dice, muy pronto nos iremos y viviremos en un lugar más cálido. Sille sonríe. Al día siguiente, Akif regresa a la empresa en compañía de Nebahat, quien ha ido para ayudarle un poco. Al entrar a la oficina, Akif le pide a su asistente que les lleve dos tazas de café, pero en ese momento entra Susan y dice, mejor que sean tres. Nebahat la mira asombrada y pregunta, ¿qué haces aquí? Ella responde, me haré cargo de las acciones de mi esposo, así que a partir de ahora seré la socia de Akif. Susan se va y Nebahat muy molesta le dice a Akif, no quiero ver a esa mujer en esta empresa, necesito que hagas algo y lo soluciones. Él responde, tranquila, yo me encargaré. Así, Géomer y sus primos llegan al colegio. Ayvique se queda sola observando la programación en la recepción y Berg, a lo lejos, se queda observando los nuevos zapatos de Ayvique, al igual que Melisa. Ellos se dan cuenta que tienen unas huellas pintadas y empiezan a recordar que una tarde, cuando todos estaban reunidos en casa de Melisa, Berg quiso dibujarle algo en los zapatos como muestra de su amor. Él dibujó unas huellas, las mismas que están en los zapatos de Ayvique, y ambos se percatan de que son los zapatos de Melisa. Berg se burla de ella y le pregunta a Ayvique, ¿dónde conseguiste esos zapatos? Ella responde, mi mamá me los compró. Él ríe y dice, creo que tu mamá te ha mentido. Seguramente Nebahat quiso darle un pequeño regalo a su empleada, porque la verdad es que le pertenecen a Melisa. Ella se siente muy avergonzada, se quita los zapatos y se los lanza a Berg mientras le grita, Melisa hizo muy bien al rechazarte el día de ayer, eres una mala persona que solo quiere burlarse de los demás, pero la verdad es que ella está enamorada de Kadir y ellos aún no están juntos porque Kadir se veía obligado a no estar con ella. Melisa se sorprende al escuchar decir eso y Ber junto a su amiga quedan muy impresionados. Ayvique se va caminando descalza. Un poco después la vemos caminando hacia el salón de clases con unas pantuflas que su papá le ha prestado luego de verla en ese estado. Melisa la detiene antes de entrar y le pregunta, ¿qué quisiste decir hace un rato de Kadir? Ella responde, Homer está enamorado de ti y él no es capaz de hacerle daño a su hermano, por eso decidió alejarse de ti. Después apareció Susan y él decidió estar con ella solo por aparentar. Melisa sonríe. Homer y Ogullán están jugando basquetbol en el descanso. Homer lanza el balón desde una gran distancia y sin querer golpea a una chica que pasaba por allí. Él la sigue para preguntarle, ¿te dolió? ¿estás bien? Ella solo responde, duele un poco y se va. Él se queda pensando. Mientras tanto, en la cafetería, Melisa le dice a Kadir, quiero preguntarte algo y deseo que me respondas con total sinceridad. Por favor, no me preguntes quién me lo dijo. Pero, ¿es verdad que solo me estás evitando por Homer? ¿Estás saliendo con Susan por esa razón? Él responde, no quiero hablar al respecto, intenta alejarse. Pero ella lo sigue y dice, por favor, respóndeme. Él pregunta, ¿qué cambiará si hablamos al respecto? Ella responde, comprenderé que no me he equivocado en lo que siento. Él dice, está bien, sí, estoy enamorado de ti. Pero, ¿debo seguir trabajando? Ella lo detiene y le pregunta, ¿en verdad también te gusto? Él se queda en silencio y solo se va. Homer llega al baño de damas ya que allí está la chica a la que hace un rato golpeó sin querer con el balón. Él le dice que ha llevado un poco de hielo y lo coloca en su cabeza para que el dolor disminuya. Ella toma su mano y le indica el lugar donde le está doliendo. Ambos se miran fijamente por un par de segundos y en ese momento entra Susan al baño. Ella, muy emocionada, abraza a la chica, quien en realidad se llama Aise y es compañera de ellos. Solo que los últimos meses su madre estuvo enferma y ella estuvo estudiando desde casa. Sin embargo, le comenta a Susan que retomará las clases presenciales. Homer se presenta con Aise y Susan es testigo de la química que hay entre los dos. Asiye se encuentra con Doruk después de haber hablado con la profesora Filiz, quien le dijo que en realidad no le ha pedido a Doruk que cambie su antigua tarea. Ella le dice, me enteré de la verdad, sé que no debes entregar un nuevo trabajo sobre la empatía. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué me has pedido responder tus preguntas? Él es sincero y responde, lo hice para poder pasar tiempo contigo y conocerte mejor. Sé que si no te hubiera dicho eso, jamás hubieras aceptado salir a dar un paseo conmigo. Ella se queda en silencio muy impresionada y en ese momento pasa un joven, quien sin querer empuja a Siye y su morral cae al piso. Doruk alcanza a ver unas prendas tejidas a mano y le pregunta, ¿qué es eso? Ella responde, he empezado a vender ropa tejida por mí misma, de esa manera conseguiremos dinero y nos mudaremos a otro lugar. Él pregunta, ¿realmente te gusta tejer? Ella responde, ¿hace parte de tus preguntas para tu falsa tarea? Él dice, no, solo estaba pensando si hay una mejor manera para que consigamos algo de dinero. Ella pregunta, ¿consigamos? Él responde, es decir, que tú obtengas dinero. Ella dice, en realidad no sé qué podría hacer. Él dice, yo sí. Un poco después, los vemos a ambos en el mismo parque al que habían asistido ayer. Doruk empieza a interpretar una melodía en su guitarra y a Siye canta una conmovedora canción que habla sobre la esperanza. Varias personas que pasan por allí les dejan algo de dinero y vemos que así pasan los días. Ellos asisten varias veces al parque y cada vez obtienen más dinero. Al igual que Omer, quien sigue trabajando vendiendo pilaf, Kadir también recibe una buena recompensa por su arduo trabajo en la obra y en la cafetería. Unas noches después, los cuatro hermanos se reúnen para contar el dinero que han ahorrado y se ponen muy felices ya que hay una cantidad considerable. Al día siguiente, Ogulyan llega a la cafetería muy furioso con intenciones de golpear a Berg, ya que él ha publicado una foto vergonzosa de Ayvike donde dice que ella está enamorada de él. Doruk lo detiene y en ese momento llega Kadir con Ayvike, ya que ella le ha contado todo lo ocurrido. Kadir le ordena a Berg que se disculpe con su prima, pero él se niega. Kadir lo toma fuertemente del brazo y lo deja inmóvil mientras le repite. Pídele una disculpa. Berg obedece y todos quedan sorprendidos por lo ocurrido. En la noche vemos a Kadir y Omer vendiendo pilaf en la calle. A ambos les ha ido muy bien. Kadir se va por un momento para comprar un poco de té, ya que está haciendo mucho frío. Y justo en ese momento llega Ber con unos amigos. Omer al verlos le pregunta, ¿qué haces aquí? Él responde, tú y tu hermano deben irse de este lugar. Ber golpea fuertemente a Omer y lo deja en el piso. Todos empiezan a destruir el carro donde está el pilaf, con unos palos que llevan en sus manos. Omer les pide que no hagan eso y Kadir regresa. Él al ver lo que está sucediendo corre para defender a su hermano, pero ellos lo detienen y también lo golpean mientras Ber le grita, no debiste interferir en mi vida. A lo lejos vemos llegando a Orhan. Él se acerca y Ber lo golpea tan fuerte que Orhan cae sobre un poste y queda inconsciente. Ber y sus amigos se van, mientras que Omer y Kadir se preocupan por Orhan, quien tan solo unos segundos después reacciona y ellos se tranquilizan. Al día siguiente Orhan llega al granero para visitar a sus sobrinos. Él está realmente dolorido y casi no puede caminar. Lo que ellos no saben es que él en realidad tiene un gran hematoma en su abdomen, ya que allí fue donde se golpeó con el poste anoche. En ese momento entra Zengul para entregarles a todos unos pastelitos y se da cuenta que tanto Omer como Kadir tienen heridas en su rostro. Ella pregunta ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Acaso se involucraron en una pelea? Todos se quedan en silencio y en ese momento Orhan cae al suelo y queda inconsciente. Zengul y Kadir se acercan a él muy preocupados. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta pronto!